Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos con ustedes nuevamente iniciando una nueva semana de conversación junto al Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Hemos venido conversando, o abriendo, ¿no es cierto?, la Biblia aquí en este libro de Proverbios. En esta semana vamos a ver un poquito, porque la verdad es que las cosas que están llenas de dichos, de proverbios, de instrucción. Capítulo 10, capítulo 11, 12 y parte también del capítulo 13. Si usted quiere, vaya y lea un poquito allí en Primera de Reyes, capítulo 4. La última parte puntualmente de ese capítulo dice, compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron 1.005, dice él. O sea, de alguna manera, algunas cosas de estas se han perdido, pero han llegado a nosotros algunos de estos grandes proverbios. Incluso dice que este sabio insertó sobre los árboles, sobre el cedro del Líbano, una serie de detalles que indican que él también participó en escribir el cantar de los cantares, porque aparece por lo menos allí una descripción. 3.000 proverbios, ¿qué te parece interesante, no? Cómo él hizo alusión, habló, y nuestro objetivo esta semana en realidad es que logramos comprender el contraste entre los buenos resultados de las buenas elecciones y los malos resultados de las malas elecciones. Partamos allí por el capítulo 10, versículos del 1 en adelante. ¿Qué nos dice el sabio para que lo analicemos, a ver? La justicia es integridad, o es integral, digamos, de otra manera. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Está tocando diversos temas, ¿no? Aquí en realidad comienza con diferentes temas, pero fíjate que está siendo siempre una alusión a estos dos caminos que el ser humano debe seguir, este del sabio y del insensato, del que anda por el camino recto y el que lo anda en un camino equivocado. Siempre han habido dos caminos, la verdad es que el enemigo ha hecho caminos paralelos o caminos casi iguales. Entonces, hay personas que creen, pero si no tengo ningún problema, no le hago mal a nadie, en fin, pero resulta que están yendo por un camino casi, casi igual al que el Señor trazó, pero no es el camino que el Señor trazó, por muy casi igual que sea, si es el casi ya no es. Entonces, ahí es donde está el problema. Aquí habla justamente de la mano negligente y la diligente. Aquel que no trabaja, y recuerda las palabras de Pablo cuando dijo, el que no trabaja, que no coma. Es bastante drástico, pero tenemos que ponernos en la situación que estaban viviendo en ese momento también. Esta idea que se presenta aquí, ya lo pensé yo, porque dice que el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio no alegra al padre, sino que le da tristeza a la madre. Y eso es cierto, porque normalmente las madres son más sensibles a la actitud o a la conducta de los hijos. Quizás el padre es un poquito más serio en este sentido, ¿no es cierto? O quizás lo demuestra menos, pero la tristeza de la madre es profunda cuando un hijo se descarribe en realidad. Creo que ahí la tristeza de la madre se debe también a que las madres tienen generalmente la responsabilidad de guiar a los hijos, más que el padre. No digo que el padre no tengo esa responsabilidad, pero la responsabilidad o el actuar del padre es más limitado que el de la madre, porque siempre la madre ha estado más cerca de los hijos. Se preocupa en todo sentido, en todo sentido. Entonces, por eso creo que la madre debe sentirse media frustrada ahí cuando tiene un hijo necio, dice, que hace malas elecciones. Ahora, estas bendiciones de los justos, de alguna manera lo describe el sabio, diciendo que Jehová no dejará padecer hambre el justo, más la iniquidad lanzará a los impíos. Miren los contrastes que se está colocando. Tienen alguna, de improviso hay alguna lógica en los dichos que les tiene, pero no sigue realmente un conducto como para tratar un solo tema. Pero sí está haciendo este paralelo entre el que es justo y el que no lo es. La mano negligente empobrece, y esto que es cierto, ¿no es cierto? Más la mano de los diligentes sin riqueza. Y yo creo que muchas veces uno, algunos de estos dichos los habla, los comenta, o los escucha, y de improviso alguien dice, ¿y dónde habrá salido esto? Bueno, aquí están los consejos. Ahora, fíjate, claro, hay algo que debemos tener presente en todo esto. Hay personas que dicen, mi vida la dirijo yo y yo hago lo que quiero con ella y nadie tiene que meterse porque es mi vida. Pero no debe olvidar que lo que haga o deje de hacer siempre va a afectar al círculo más cercano. Y generalmente afecta en mayor grado a los seres amados. A los más cercanos. Justamente, así que la Biblia dice, nadie vive para sí, nadie muere para sí. No vivimos solitarios. Siempre tenemos una relación con alguien y nuestras decisiones van a afectar, especialmente a quienes amamos. Bueno, en la guía de estudio que nosotros tenemos, hay un ejemplo interesante que me pareció quizás bueno traerlo a la conversación. Una persona dice un hombre en un bote comenzó a hacer un agujero donde tenía sus pies. Entonces, no sé si tú estás subido a un bote. Un bote no es de mucha seguridad. De muchas oportunidades. Acuérdate que yo soy del puerto. Bueno, nosotros lo hemos hecho y hemos tenido algunos incidentes medio complicados porque estos botes traen a algunos, que trasladan pasajeros, traen un motorcito. Y mientras andábamos afuera, digamos, visitando, qué sé yo. Se echó a perder el motorcito. Y entonces vino otro. Y el traslado de un bote a otro fue realmente una odisea. Pero lo que está haciendo este hombre, dice, hace un agujero en sus pies y la gente entonces va y le exige que detenga lo que está haciendo. Y él dice, a ustedes no les importa nada, este bote es mío. Y parece la respuesta lógicamente absurda porque no está solamente afectándolo a él, sino también al resto de los pasajeros, o sea, los que están en ese bote. Y así es la vida. A veces afecta a nuestra familia más cercana, a nuestros hijos. Y creemos que no hacemos nada. Y normalmente iniciamos la respuesta a esta situación es culpando a otras personas. Por eso que me parece tan oportuno que dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Y está haciendo estos contrastes. Y el 6 dice, termina diciendo, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, más violencia cubrirá la boca de los impíos. Y fíjate, el verso 7, porque el verso 6 y 7 están muy bien unidos. La memoria del justo será bendita, más el nombre de los impíos se pudrirá. Bastante drástico. Bueno, este principio de unidad de la vida espiritual, moral, con la vida física, material, es claro aquí. No podemos hacer división. Y en estos versículos 6 y 7 vemos una expresión anterior de lo que Jesús dijo acerca de que la lujuria es adulterio. Recuerda, quien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Ya adulteró. Entonces, esto, el Señor habló de esto y tenemos que decir que la lujuria es adulterio, aunque no llegue. Y también que el odio equivale al homicidio. Bueno, amables oyentes, les agradecemos por la atención en este día. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Qué decisión importante tomará pronto? Si no lo ha hecho todavía, considere con todo cuidado el impacto que su elección puede tener sobre otro, para bien o para mal. Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana.